Márquez anunció el día de ayer que viajara a Japón después de haber regresado de Europa. Tiene contemplado este otro viaje a Oriente para buscar la atracción de más empresas niponas que puedan instalarse en Guanajuato. El mandatario regresó de Europa hace aproximadamente dos semanas, duró otras dos semanas allá. Recorrió cuatro países del viejo continente. Márquez comentó que se le extendió la invitación para que el viaje al país asiático pueda servir para reunirse con directivos de compañías con sede en la prefectura de Nagoya. Sin embargo, comentó que aún no tiene esta agenda definida. El viaje se realizará antes de que termine este año, 2016. Puede ser una opción o la otra es empezando el próximo año. Márquez comentó que como parte de los acuerdos tomados este martes con Toyota, las empresas proveedoras de la armadura también se van a instalar en el estado. Así lo anunció Miguel Márquez. Y esto nos ayuda porque nos están invitando también a Nagoya, con el gobernador de Nagoya, a abrir esa relación que con Toyota se hace de manera más importante. Y yo le comentaba que ojalá, ojalá que pueda ir, no tengo ahorita, no tengo todavía fechas exactas. Porque se aprieta la agenda, ¿no? Este, vienen los, ¿cómo se llama? Los informes, el mes de septiembre también viene el Festival Cervantino y luego se viene lo que es el presupuesto. Entonces, pues no, imagínense, andar el presupuesto afuera no es lo mejor. Entonces, pero ojalá, si se da un espacio, que sea dos, tres días de ida y vuelta, pues vamos, y si no, pues el próximo año, ¿no? Pero sí va a ser necesario ir, sobre todo por el tema Toyota y algunas empresas, que ayuda mucho cuando vas, sobre todo, pues ya a reforzar la decisión final de instalarse. ¡Gracias!